Muchas gracias Cristian. En la continuidad de Punto de Noticias de Edición Regional en esta mesa de encuentro de los viernes, vamos a tomar un tema que, digamos, debió ser comenzado a tratar el día miércoles en la edición central con la presencia de Héctor Van Balsenhoff y también de Walter Corsetti. ¿Por qué? Si bien esto ya estaba programado desde la producción, esta mesa, esa, claro, sucedió algo que no lo teníamos previsto, 5 incendios en un día, en lugares a cielo abierto, lugares descampados, en algunos casos una cuneta, en otros un campo con rastrojos. La cuestión es que 5 en un día, decimos en un día, pero en realidad fue en 8 o 9 horas, porque fue a partir del mediodía y hasta las 9 de la noche. En ese lapso tan pequeño, en un Interland como puede ser nuestra ciudad y su zona urbana, es muchísimo. Nosotros por eso el miércoles empezamos a tomar el tema, pero ahora vamos a tratar de desarrollarlo un poquito más, profundizar un poco más. En esta situación que, póngale el nombre que quiera, seguramente el jefe del Cuerpo de Bomberos, Walter Corsetti, nos va a explicar mejor con la palabra precisa, uno en el lenguaje de lo cotidiano dice una situación crítica, alarmante, de alerta o preocupante, como quieran llamarle. Pero el problema nos fueron, o no son los 5 incendios que ya vivimos, el problema es hacia adelante, recién entramos a carretear lo que sería la temporada estival, que es donde más se vuelve enemigo la cuestión de las cuestiones climáticas combinadas con las pasturas, la humedad, una fórmula perfecta para que cualquier inicio de fuego pueda terminar en un área importante de llamas y de campo arrasado. Y como hablábamos días atrás con Walter Corsetti en las distintas coberturas, también recordarán la lindera Tunquelén. Los bomberos trabajaron con mucha atención porque estaba Tunquelén, la estación, a un costado y enfrente Nova, y había tanto viento. ¿Recuerdan esa tarde donde fue un caos el tema del viento? Bueno, volaban cartones, volaban cartones encendidos. Con lo cual se trabajó con mucha atención y a dónde podría haber llegado. Hecho este inicio de este bloque y recordando eso que empezábamos a tratar el día miércoles en el noticiero del mediodía, ahora sí lo saludo a el comandante Walter Corsetti, que en realidad es comandante mayor, para no bajarle la categoría. ¿Cómo le va, Walter? ¿Qué tal, Kike? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien, Walter. Traté de hacer una pequeña síntesis y desde el escaso saber qué tiene uno, porque en realidad ustedes tienen una expertise, pero más o menos yo no sé si estoy exagerando o realmente la situación es grave y sobre todo con este llamado a atención del día martes. No, no está exagerando. Primero hay que dividir este estado en dos áreas. Una es el estado de alerta en la cual estamos, por así informarlo la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Nación, por el clima que empezamos a vivir, que también lo destacaba, que tiene que ver con las elevadas temperaturas que vamos a tener de este mes en adelante. La poca cantidad de lluvias y la poca humedad también. Estos tres factores que lo explicaba, como bien decía el día miércoles el comandante Van Balsenhoff, tienen una injerencia importante en lo que pueda llegar a ocurrir por el otro lado, por el otro área, cuando se prende fuego. Es decir, estos últimos incendios que tuvimos no hay otra forma de que se sucedan si no son iniciados. Lo que sí puede pasar es que con temperaturas altas, estando desde este momento, ya del martes que vinimos, que estuvimos, estábamos ya en estado de alerta, y si las temperaturas superan los 40 grados, ahí sí podríamos estar en riesgo al límite de que por algún elemento, que pueda ser un vidrio o algo similar, puede haber en las zonas de campo alguna autoinicción. O sea, que se prenda fuego por sí mismo, con ayuda de elementos como el vidrio, más bien la temperatura, los rayos ultravioleta, hagan este tipo de incendios naturales, que son los menos. Los menos. Ahí hubo, Walter, porque permítame, yo entiendo, aparte de que usted estuvo haciendo una capacitación en Chile, sobre todo lo que es el tema incendio, no sé, usted podrá decir bien cómo es ese curso ahora, pero digo, y también como director provincial del área de sistemas de comandos de incidentes. Usted ve mucho de todas estas cuestiones y usted tiene una expertise en lo que es el inicio del incendio. Y casi asegura que todos son intencionales, al menos los que tuvimos el otro día. Ahí ya estamos instalados en un problema que va más allá de las cuestiones de la temperatura, que quizás ayuda, ayuda a las cuestiones climáticas, la sequía, pero también, bueno, el factor humano ahí aporta casi todo. Sí, cuando tuve la suerte de ser enviado a Chile a capacitarme a la Academia Nacional de Bomberos Santiago de Chile, la capacitación fue exclusiva en investigación pericial de incendios. Eso es muy importante porque nos lleva a abrir un poco más nuestra mente y nuestra capacidad. Por supuesto que donde fuimos hemos recibido una alta capacitación. Eso sirve para poder evaluar distintos tipos de fuegos o de siniestros que son comunes en nuestra región, sacando siempre del lado dividido lo que tiene que ver con incendios estructurales o incendios rurales de montes o de montañas. En este caso nosotros nos adecuamos o nos dedicamos más a lo que ocurre en nuestra región, que son los incendios estructurales o los incendios de campos. Como hay varios factores y elementos que nosotros analizamos cuando tenemos la presencia de un fuego, a posterior de ser extinguido por el personal de bomberos, nuestra investigación empieza buscando detalles o indicios, elementos que denominamos testigos mudos, es decir, cosas que no tienen nada que ver con la criminología que es la que estudia los hechos a través de las personas. En este caso nosotros nos abocamos exclusivamente a trabajar mirando esos detalles que son las cosas, todos los elementos que puedan tener relación con el comienzo de un fuego. Claro, es decir, que elementos hay que le avisen a ustedes en un lenguaje determinado, ahora les da pistas. Porque usted también está en el área, yo no sé cómo se dirá, pero en el área judicial, a nivel provincial, usted es el titular. Así es, estoy a cargo como jefe provincial del Departamento de Sumarios Administrativos, que es quien realiza todas las investigaciones de un grupo de 10 oficiales que trabajan conmigo y que llevan adelante todo tipo de investigación relacionada con los asuntos internos. Ah, eso es con asuntos internos. Con los asuntos internos del sistema de bomberos de Santa Fe. Entonces yo quería ir... No, así el área de comando, que es lo que sí es necesario en grandes incendios, el comando unificado, el comando simple, que es quienes son los oficiales que están a cargo de llevar adelante el procedimiento en grandes siniestros. Bien. Esa área es formar los futuros instructores, de los cuales yo soy uno de los instructores que tiene la Academia Nacional, somos 7 en todo el país, que damos esta materia y formamos los nuevos instructores de esa materia de comando de incidentes. ¿Sabe por qué lo llevé un poco por todos sus pergaminos? No para hacerle propaganda gratuita. Digo, para que tomar conciencia, tenemos... Digamos, y estamos hablando con ustedes, sabemos que hay personal capacitado, usted tiene mucha expertise. Si aún así, con todos esos elementos, un cuerpo bastante bien dotado, digo dentro de lo esperable para una ciudad como Cañera de Gómez, puede ser un cuerpo bien dotado con los elementos. Si aún así se complejiza, no quiero imaginar qué pasaría si no tuviéramos todas estas características, en esta situación crítica que quiero, sobre la cual quiero insistir, el factor humano provocando incendios y desgastando a la fuerza cuando puede ser muy necesaria, en otra instancia. No, por supuesto. A parte de destacar que en nuestra provincia y en nuestra regional, como así en todo el sistema único de bomberos nacional, pues somos una fuerza única donde se ha logrado verticalizar el sistema nacional de bomberos a través del AKM Nacional y del Consejo, con un solo director, un presidente y de ahí hacia abajo. Existe personal altamente capacitado en todas las áreas, desde ya viajes al exterior en distintas áreas y especialidades. Y también nuestra convocatoria que hacen países como Chile, que nos ha convocado nuestra brigada de incendios forestales a participar en la extinción y sofocación de los mismos. Tenemos la ayuda permanente entre nuestras provincias por el Sistema Nacional de Bomberos, por el Plan de Manejo Nacional del Fuego, y por el Cubo, que es el Comando Único de Operaciones Nacional, donde tenemos también el orgullo de que uno de nuestros comandantes, que es el Jefe de Operaciones Provincial, Comandante Brignoni, es el segundo a nivel nacional del Sistema Único de Operaciones. Y está acá nomás, están las parejas. No está acá nomás, si viajamos juntos y trabajamos coordinadamente, porque como yo como director del área de comando y él como jefe de operaciones, eso nos lleva a un trabajo único en la coordinación de las grandes emergencias. Pero a lo largo y a lo ancho de la provincia y del país, tenemos camaradas y amigos que hemos viajado a distintos lugares a prepararnos y el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de Argentina cuenta con altos profesionales. Bárbaro. Ahí es donde podríamos hacer un parate o una aposta. Bien. Contado todo esto, ahora, ¿cómo que hay que hacer? O a lo mejor, obviamente, no es tarea de bomberos. ¿Qué hay que hacer para que con toda esta expertise, con todo este elemento, al servicio de la comunidad, y que cuando hay una necesidad comprobamos que generalmente solucionan bien el problema y cuando los desborda vienen en colaboración otros cuerpos y trabajan coordinadamente y encima en camaradería porque no hay celos. Bueno, dicho todo esto, ¿cómo se explica que vengo yo con un fosforito y vuelvo loco a toda la comunidad, un fosforito con dos papelitos y hice, qué sé yo, dos hectáreas de rastro joven. Un desastre. Pero es tal cual usted lo plantea. La situación es esa. ¿Existe el accidente? Existe el accidente. ¿Existe el error? Existe el error. ¿Existe la negligencia y la impericia? Existen. Pero también existe el hombre que le gusta prender fuego, el piropaníaco. Es tema ya para el área de psicología de nuestro sistema de bomberos o cualquier psicólogo que lo pueda explicar y lo va a poder explicar mejor que yo. Pero nosotros vemos una materia que se llama psicología en la emergencia y también es amplia y aprendemos y sabemos que hay gente que le gusta prender fuego, el piropaníaco. Digo, ¿y cómo se previene ahí las fuerzas de seguridad? No sé, porque digamos, a ver, convivimos con el robo, bueno, a ver, no digo porque esté bárbaro lo del robo, digo, pero es hasta aquí una cosa más esperable, más entendible. El accidente de tránsito. Sí, pero yo creo que es mucho más difícil encontrar un piropaníaco que alguien que robó una propiedad. Son distintos los delitos y distinta la criminología de estos delincuentes, porque quien prende fuego un campo o un galpón o una casa es un delincuente, más allá del problema psicológico y lo que tenga, que es otro tema. Pero el hecho en sí que yo prenda fuego como lo que tuvimos que pasar el día lunes por la tarde, donde en momentos parece que las llamas te van a superar con la velocidad del viento... Corrijo, el martes, mire cómo habrán andado ajetreado, que ya uno llega en un momento y no sabe en qué día vive. Y le voy a proponer una cosa. Vamos a hacer una pausa, habitualmente esto no lo hago, es algo viejo de tradición, pero porque me quedo picando. En realidad, le voy a dejar una inquietud. No escucha a los bomberos. Van los bomberos, los llaman a cualquier hora, con calor, con frío, llueve, en el peligro. Y uno les ve el semblante y dice, qué paciencia, qué voluntad que tiene, no se queja, no resonga. Viene gente, les prende fuego el campo, por más que sea producto de una enfermedad, todo lo que sea, pero debe dar broca, o a las 3 de la tarde, a las 5 salimos, no, porque vino otra vez loco los fósforos. Bien, dicho todo esto, después de pausa, me va a contestar. Yo a veces, me cuesta entender, habrá que tener alma bomberil, discúlpeme que diga así, para entender, le escuchaba su tranquilidad recién. Digo, no sé, qué sé yo, no los veo que ni siquiera hagan un resongo público, no hacen un resongo. Pero bueno, será, ustedes sabrán por qué no lo hacen, después de la pausa me contenta si quiere. Vamos a una pausa, seguimos después con el comandante mayor, Walter Corsetti, conversando con esta situación que se está presentando, que ya la había advertido Walter Corsetti antes del trágico, martes de los 5 incendios, cuando hubo también 2 o 3 incendios en zonas, digamos, rurales, y él lo advertía. Y esto va a empeorar. Por ahora, esperamos que sea el último acierto y ya después no se cumpla, porque la están pasando, o se está pasando una situación que por ahí a lo mejor no sería necesario estar pasándola. Vamos a una pausa y volvemos.